Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos a ver cáncer para este día 31 de enero. Vamos a ver qué carta sale, que nos indique por dónde ir. Mira, hoy es un día en el que te van a criticar mucho, van a hablar mucho de ti. Vas a estar muy presente en varias conversaciones, ¿vale? Pero generalmente con ánimo de hacerte daño, con ánimo de criticarte, no para hablar precisamente bien de ti, ¿vale? Entonces tienes que ser consciente de esta circunstancia, especialmente en el trabajo, gente que quiere medrar, que quiere perjudicarte, cuidado con lo que dices, que sobre todo que lo oigan más de una persona, pues se va a tergiversar. Entonces mucho ojito con esto, ¿vale? Pues los chismes pueden traer bastante, bastante daño. Tenlo en cuenta y ten discreción y sobre todo eso, estar pendiente de a ver quién está interesado o interesada en fastidiarte con sus chismes. Ojito.